¡Suscríbete! Hoy, hoy, se va a grabar la tercera parte de Españoles reaccionando a vídeos de Google Mexicano Y muchos dirán, ¿Españoles? Sí, estoy yo solo, no ha podido venir Manu Pues la voy a grabar solo, que se lo hace Y bueno, voy a comentar unos cuantos comentarios, sí, comentar comentarios de los anteriores vídeos Vamos a empezar con el tema de Franco Escamilla Franco Escamilla y ya, las siete partes que hay Eh, muchos me dijisteis que reaccionara a esas partes y lo voy a hacer Pero es que yo a Franco Escamilla ya lo conozco y he virido... Y he visto varios monólogos sobre él y pues no sería una reacción, o sea, que en plan No, entonces pues ahí ya, que es el monólogo de una hora y pico No quiero hacer un vídeo especializado para eso Así que habrá un directo, un directo viendo Franco Escamilla Y ya todas las partes en un solo directo Y ese directo lo dejaré resubido También he visto que me habéis recomendado, por ejemplo, El rey grupero Eh, Carlos Vallatra Eh, no me acuerdo de más Pero sí, unos cuantos más humoristas y también youtubers Que también haré la reacción Pero no sé si hacerla a lo mejor en directo Eh, para los de... Metan en el directo porque es que no quiero... No quiero petar tanto el canal de español reaccionando a tal Eh, quiero tener una serie en plan No los como los que suben un vídeo de español Tu, 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 cada día Quiero tenerlo más amenizado, en plan, a lo mejor uno cada semana Uno cada dos semanas Para no... Para que no os canséis tampoco de tanto humor mexicano O también, si ustedes queréis, pues puedo grabar más español reaccionando a Pero es para no petar el canal de español reaccionando a Porque yo creo que es mucho y al final os cansáis de esta serie O también, si queréis, puedo hacerlo en directo en YouTube o en Twitch Oye, aquí estáis, me podéis seguir en Twitch, arroba, canaladar, jaja, un saludo Puedo hacerlo en directo, así, pues, comentamos todo Y ya estaría, así que déjame en los comentarios qué opináis de esto Porque como no lo dejéis, pues no lo dejáis, no puedo hacer nada, ¿vale? Y esta vez, esta vez, muchos me dijisteis Esto no es humor mexicano, es la segunda parte, pero tampoco es humor mexicano Pues atén, he buscado un vídeo que se llama Puro humor mexicano Recopilación de los vídeos más graciosos de México, parte 16 Si esto no es humor mexicano Yo ya no sé, mandarme a ustedes vídeos de humor mexicano Porque, no sé No me enrollo más, seguramente en los comentarios El vídeo empieza en el minuto 2.40 Eh, que tampoco os peleéis mucho en comentarios en plan Uno me recomienda a Franco Escamilla y otro así Es que no me hace gracia ese señor viejo Franco Escamilla Che viejo no hace gracia Vale, uno sus gustos Andarme y ya está, no os peleéis Si queréis pelear, decís en los comentarios Quiero pelea Y que os insulten Y que os insulten Si queréis pelear, decidlo Quiero pelea Y ya está Habrá alguien que te dirá A ver hijo de tu puta madre Y ya está Y sin más, vamos a reaccionar a puro humor mexicano Recopilación de los vídeos más graciosos, parte 16 Para una vez más el vídeo aquí Pero para deciros que he grabado dos reacciones en una El primero había algunas partes que no tenían gracia No es que no las pillara yo Es que no eran ni mexicanas ni tenían gracia Así que sin más Eh, grabé dos vídeos, dos reacciones Que voy a juntar en uno Voy a hacer una recopilación de los mejores vídeos en mi opinión Y pues bueno, espero que lo disfruten Así pues se os hace más ameno Y espero que disfrutéis No, pues di al machín que te voy a meter tus pinches putazos La acabó, la acabó Oh, niñito No, ¿qué está haciendo? ¿Ves qué tiene este de mexicano? No lo entiendo ¡Haz algo, niño! A ver, chaval, tío, hostia, haz algo, niño Hostia, me asusté No, pobre niño, no No, ahí tiró todo No Te va a chingar mamá, güey Te va a chingar mamá, güey En sí No, güey, es que Se puso perro el juego, güey Porque los coreanos, güey Se pusieron del lado de México Dijeron los coreanos Hay que ganarle a Alemania Porque si ganamos Dicen que vamos a polear a abrir los tocos Así dijeron los alemanes, güey Que van a polear a abrir los tocos Vamos, hay que abrir los pinches tocos Y hay que ganarle a Alemania Entonces los mexicanos le pidieron el paro Y ya, pues, los coreanos dijeron No hay que darse la de palo a México Para que sigan consumiendo de nuestro producto El chuchi ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, que te debes aquí también Sí, aquí pasa Ya, igual tú Vale toda tu familia ¿Sabes qué, güey? Tú madre de puta, ¿sabes de puta? ¿Estás diciendo que yo siempre estoy haciendo tu dumbas? ¿Qué? ¡Bitch y, bitch y, bitch y, b***** Sí, a todas tus parenteras ¿Estás viendo ese electorante? ¡Uy, sí, tú! ¡Qué máquina! ¡Dónde, trito! ¿Le voy a tirar también esto? ¡No, dejas no ir! Es que esto lo va a hacer para que lo tape ¿Pero qué vas a hacer? Lo voy a tapar para que me lo lleve ¿Para qué te vas a llevar esta? Porque me gusta mucho la cebolla ¡Ay, licor! ¡Gema! ¡Gema! ¡No, qué vergüenza! ¡Ájale! Pero es que eso es una cebolla nomás ¿Para qué te la hace llevar? ¿La quieres llevar? Bueno Contraba valiendo verga normal Como todos los pinches días Tirado en el puto sillón Y se me ocurriera el cuarto, güey Y me encuentro a Duque 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 es mi perro, por si no saben ¡Comiéndose mi pinche certificado de secundaria! ¡Se lo estaba comiendo! ¡Se lo estaba comiendo! Yo que veía las pinches caricaturas De que, ay, el perro se comió en mi tarea, güey Yo decía O sea, es una excusa muy tonta Porque los perros no se comen los papeles ¡Sí se los comen! Nomás me volteé a ver así con cara de pinche hambre, güey ¡No, hombre! No me contuve Y le dije Quítate de aquí, yo te parto tu madre Y me sentí mal Y dije ¿Por qué le dije así? Tranquilo, Aldo Tranquilo Ahorita arreglan las cosas Fui a buscarlo en la pinche sala En el pinche sillón Donde estaba valiendo verga ¡Y se estaban tragando mis audífonos! Dije yo Tranquilízate, Aldo Todo está bien Eres un espíritu elevado Me puse a forrarle a estas madres con cinta negra Donde le había comido No le dije nada Nomás lo miré Y Dije Tranquilo, Aldo Todo está bien Le dije al perro Mira, amor Vete para la cocina Porque Ante ¡No prendan! Ante ¡No funcionen! Y vas a valer verga, cabrón Y no funcionaron Pero mírenlo Tan bonito ¿Cómo le iba yo a hacer algo malo? Pero, Duque Eso no se hace amor ¡Venga el toco con el pelo! Amor, eso no se hace La neta es que me imputó Porque pues no mames Pero después digo Es como mi ex No piensa Y lo perdoné Vamos a ver, Ramón Allá anda cobrando 20 por foto Hay que lo sepa las redes 20 por foto Vale madre ¿Pagamos la entrada? Sí ¿Pagamos la entrada, mano? Nunca Nunca han cobrado No es primera vez Ramón No es No es No es primera vez Ramón No es 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 Servicio A tu motriz Sánchez Sánchez Échale No No lo entendí Sorry No les he hecho video, reinas Toda esta semana Perdón Es que ando bien malita Sorry Me la creí Pinche Prochito Ese pan se va a morir, amor Porque se lo está llevando la huesuda Se abraza Su puta madre Creo que quería llover Ya me encontré a la pinche mamalona Andaba perdida Pero ya Ya regreso Es La mamalona Tercera dimensión Y voy a jalar el de las chilampinas A ver No le asusta Y me tumba el hijo De su puta madre Toda la carga No La mamalona De su Su puta madre Si mame el hijo De su puta madre ¿Qué pasó? Le dio Al árbol Si mame el hijo Y la pinche mamalona En vez de asustarse Le gusta la wey Mi raza Saludos Ahí estamos Mira Al cine pajito En los cierros Michoacanos Pura ranchería Perrona Mi compa No chingaderas Que la chingada Que juay que vino Esto es ser de rancho Cabrón Y no como los wey Que se sacan fotos Al pie de un pinche árbol Y ya sienten que son de rancho No mi compa Acá Si es el rancho No mamadas Se rompió Ahora si para que no me crean Que ya me estoy poniendo más Fuerte Ahora si le voy a ganar al ala De ahora si nadie me mata Ya me siento con el potencial Para ganarle al ala ¿Para qué? Para que te vayas previniendo al ala Que te voy a... ¿Qué le pasa a ti? No voy a parar de entrenar Si hasta tengo yo más Y mira que eso es difícil Hermoso Hermoso Esta tarde tengo mucho Pero Ya se me empezó Ya se me empieza a hacer mis Pectorales Mis huequitos de aquí Uy Es que me empezaron a formar Pero si no tiene nada No me vas a ganar Aterriz Ocho 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 Aterriz Ocho Ocho Basta el bombón Lo Ocho 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 Lo Eche más riesgo ¡Vamos! ¡Que salgo! ¡Macho! Ayer fui a Veracruz ¿Y eso? Pues tomamos un café de lo que traen una mujer dibujada una sirena yo creo Verde ¿Cómo se llama? No le leí bien pero era un muñeco un dibujo una sirena y un café que esta en la moda ahorita ¿Y que compraste? Pues estos y... pasamos a la cafetería y yo le pedí un bolillo pero ya sabe como mucho más pero me da y la verdad no tenemos bolillos ¡Ah! Starbucks ¡Andale! Pues yo que voy a saber pues en toda la cafetería venden panes bolillos pero ahí no, ahí es café caro yo que voy a saber que es caro y yo entré ahí ¿Te pediste bolillos? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Vaya había galletas, otro pan otra clase de pan más fino otra clase de pan más fino ¿Ya sabes? ¿Qué estaba bueno? solo que no entendí lo que es polillos ¡Acho! ¡Está grabando! ¡Ya no quiero! ¡Está grabando! ¡Está grabando! Mochila 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 Sí Sobre el mapa Sobre el mapa Sobre el mapa Sobre el mapa Buscan y cantando la mochila ¿Cómo sirve Dora? Dora, 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 Dora Dora, Dora, Dora Dora, Dora Dora, Dora, Dora Dora, Dora Sale como verga desde el Aurora Sale como verga desde el Aurora Let's go, let's go, come on, tú puedes guiar, tú, tú, dora, 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 tú, dora, sólo no te la lleves, sólo no te la lleves, oh, rayos, pero eres lorador. ¿Centro comercial? ¿Por qué quitaron el sonido justo, tío? La música actual. El que lo puso, se la mamó. Es increíble para que lo puse. Mucha facilidad de palabra. Sí, somos muy pícaros los mexicanos. Muy pícaros, exactamente. ¿Usted es alburero? Pues cuando me chingan, sí. Yo también me decía un cabrón. Ese chico es mío, decía. O sea, que yo. Ese chiquito es mío. Sí, pero él decía, ese chico es mío. Y era un ronco como yo. Yo era un joven de 26 años. ¿Tú qué? 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 No, me estaba alburando. Pero, pues sí, pues, ese chico es mío, ¿no? Ese pul... O luego, ¿sabes cómo le digo yo? Esa funda es mía. Entonces, ¿sabes o no? Soy el chico temido de la calle. Sí, exacto. Entonces, así va. ¿Y cómo supiste que nada más México es el único...? Porque, bueno, he visto videos en internet donde dice que los mexicanos tenemos el doble sentido del albur, pero es con connotación sexual. En otros lugares, en Argentina, también hay tipo de rima y verso, pero no es sexual, es de pendejo, este, tu hermana, tu mamá. Y aquí sí es de que me agarras, te agarro cagando. Eso, exacto. Y ahí te vas, ¿no? De que... Y luego te dicen, ¿y con qué te limpias? Con mi chile. No chile. No chile. No chile, aguante. ¿Tú qué estudiaste? Este... Tienes buen carácter. Pues, eh... estudié en la escuela de la vida. Sí, pero no fuiste a la prepa. Ah, sí, sí, la prepa. Estudié, este, turismo. Ah, ¿yo también? Sí. Yo soy maestro de alta cocina internacional. Hablo idiomas. ¿Hablas idiomas? Mucho, un chingo de inglés. ¿You want to talk to me something in English? ¿What else? Hurry up. ¿Do you speak English? A little bit. ¿You want to talk to me? Yes, let's speak English. Ok. Somebody said in United... Translate. Somebody said in United States, Jose, when you go to Mexico, I say, I'm a crazy man, I'm happy here. Pues, habla bien, eh. ¿Qué es eso? Este, Jose te dijo, ¿cuándo vas a ir a México? Y dijiste, no estoy loco, yo estoy feliz aquí. Sí, pero... Pero, somebody said, ¿qué es? Alguien dijo. Eso, chingao. Esa, huevo. Yo también fui para el gabacho. Ahí te va. ¿Pag-le-vous? ¿Pag-le-vous, mancé? Oui, oui, monsieur. ¿Cómo andas-le-vous? Chingón. Ah, huevo. Chingón, dice. No, te sé contestar, pero te entendía, huevo. Chingón. Te dice, com-si, com-sa. ¿Com-si? ¿Cómo? Com-si, com-sa. Ay, huevo. Más sorredo. Eres el taxista más chingón que me he subido últimamente, eh. ¿Qué es, hermano? Sí, porque no soy taxista, huevo. Me muero de hambre. Venga esa mano. La huevo, eres. Jimmy Five. Jimmy Five. ¿Sabes cómo le digo en la albú? No. Venga. Se pasaron. Bueno, espero que os haya gustado esta recopilación de dos vídeos en uno, porque algunos vi que no eran muy graciosos, por lo menos a mí, no me hacían mucha gracia y no los puse en el vídeo, puse los que me hicieron más gracia. Mil likes para cuarta parte. Todos felices. Así que sin más, espero que no te olviden. Ya sabéis que podéis dejar like, suscribiros y todo eso que dicen los youtubers. Y chau chau.